Chinochaneros, hemos llegado. Este vértice geodésico nos confirma que estamos a 1.928 metros de altitud, en el punto más elevado de Peña Cancias. Ha costado, de acuerdo, pero os aseguro que cualquier esfuerzo está justificado, porque en Aragón pocos balcones tenemos como este. El día se ha cubierto y las nubes nos impiden ver lo que queda, tanto en la cara norte como hacia allí, hacia la cara sur. Y yo no sé si a vosotros os sucede lo mismo, pero este servidor se siente inmensamente orgulloso de ser parte o de formar parte, pequeñísima y minúscula, de una tierra dura, hermosa y salvaje que se llama Aragón.